...de Industria que también está presente en este stand institucional de la Provincia de Corrientes en La Rural. Hola Miguel, el gusto de tenerlos a ustedes acá, realmente colmó todas las expectativas que yo tenía con respecto a la participación de público en La Rural. Es impresionante la cantidad de gente, impresionante la cantidad de público que viene al show, que hace la provincia de Corrientes y une a conocer todo lo que significa Corrientes en el país con su industria, con su producción, con su turismo, realmente muy contento con todo esto, ¿no es cierto? Y bueno, la política de Estado que tiene el gobernador Valdés, los diferentes ministros, tanto Ministerio de Turismo como Ministerio de Producción, Ministerio de Industria, bueno, es realmente difundir todo lo que se está haciendo para el crecimiento y el desarrollo de la provincia de Corrientes. Alejandro, en lo que es institucionalmente el Ministerio de Industria, podríamos decir que tiene como dos partes aquí. Por un lado, la marca Hecho en Corrientes que promociona a los emprendedores, que ha tenido un segmento que se ha rotado a lo largo de estos casi 10 días de muestra, ¿no? Sí, el Hecho en Corrientes, sello correntino, una presencia realmente muy importante, realmente contento a todos los emprendedores, ¿no? Porque el poder estar en la rural exponiendo sus trabajos, y da esa satisfacción al Ministerio de Industria, de que ellos se sientan muy satisfechos con la presentación de sus trabajos, pero por otro lado también la calidad de trabajo que tienen esos emprendedores que nos representan a la provincia de Corrientes, y un trabajo que tiene una calidad de representación al mejor nivel nacional, ¿no? Así que realmente ellos teniendo un éxito con sus productos, un éxito con sus ventas también, ¿no? Y por el otro lado, lo que significa el circuito de parques industriales, las potencialidades a la hora de invertir en la provincia de Corrientes, un poco también atento a la consulta, seguramente la otra parte que le cabe al Ministerio de Industria dentro de este circuito, ¿no? Dos cosas que me llamó la atención, Miguel, por un lado el público que entra al Están a preguntar con respecto al tema de Iberá, con respecto al tema del turismo correntino, pero por otro lado también la consulta de conocer lo que es la industrialización que tiene Corrientes, y por supuesto, de nuestra parte difundir esos 18 parques industriales que están en crecimiento, que están en desarrollo, y que significa la inclusión por parte del gobierno de Corrientes, dándole la posibilidad al industrial, a través de los beneficios que tiene de instalarse en un parque industrial, que significa dar mano de obra al correntino, ¿no? Y listo, bueno, reciben muchas consultas también al respecto. Sí, no, por supuesto, le explicamos cuáles son los beneficios, cuáles son los atractivos que genera el gobierno de Corrientes a través de los parques industriales, entonces hay público que está conociendo hoy lo que significa estar instalado en Corrientes con una industria.